¿Qué tal mi gente, amigas, amigos de Grefg, dispuesto a ayudar a Fran hasta tal punto de conseguirle todo el dinero que le hace falta para ese nuevo santuario? Por cierto, encuentra a Fran nuevo santuario, bueno, es un secarral que tendrá que, bueno, adaptar para los animales. Y por último, Yuji se casa con Chris Korn, su chico, chica, chique, mi gente. Bueno, vamos a comenzar y vamos a ver estas noticias, si os parece. Empezamos por TheGrefg. Grefg parece ser que podría colaborar hasta con Kik. No sé si él tiene un contrato con Twitch de exclusividad para no poder colaborar con Kik o... Entiendo que no, cuando está diciendo que le va a proponer a Kik colaborar para conseguir de algún modo, ¿no? Algo así será porque no tiene exclusividad con Twitch y puede hacerlo, entiendo, ¿no? Que sería durante un tiempo y tal. Bueno, también tampoco tonto, tonto no es. Entiendo que habrá dicho, mira, que a Frank en Kik no le está yendo nada mal. Ha conseguido un montón de pasta y entiendo que ahí en Kik, bueno, puede ser el futuro también, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice y cómo pretende. Da bastantes opciones de cómo puede ayudar a Frank Cuesta a conseguir todo ese dinero. Porque hay que recordar que aunque ya no haya llegado un acuerdo por el tema del Santuario Libertad con Yuji, hay que recordar que necesita casi incluso más dinero porque estamos hablando que comprar un nuevo santuario, es decir, unos treinta y tantos metros, bueno, hectáreas de terreno, adaptarlos para esos animales, transportarlos con un equipo, entiendo, ¿no? Un equipo de veterinario, un equipo técnico, un equipo, en fin, que pueda hacerse cargo porque el sol no va a poder capturarlos a todos. Entiendo que tiene que contratar a muchas personas para que trabajen muchísimo, crearle una nueva casa allí, adaptada para él y demás. Y ya sabéis que animales que tienen un poco más cerca, enjaulados y tal, o bueno, semi-enjaulados, para que me entendáis, ¿no? Que son más chiquititos y tal, que tienen cerca de su casa. Entiendo que todo esto, hacer lagos, es que estamos hablando de muchas cosas, ¿eh? Ojito, que necesita casi más dinero, bueno, entiendo que se necesita más dinero que los 225.000 euros que le iba a endosar a Yuji. Bueno, vamos a ver qué opina de Grefg. Un tipo de evento benéfico con el santuario, no sé si en directo, no sé si en vídeos, no sé si hablar incluso con Kik para venderles el que yo vaya a Kik para sacar más dinero y dárselo a Frank. No sé si hacer retos... Fijaros, simplemente él dice de ir a Kik con tal de que, oye, si me dan dinero simplemente, que el dinero, por yo estar en Kik un tiempo, se lo van a dar a Frank para ayudar, fijaros, ¿no? A medida que la gente vaya donando más dinero y que me vean sufrir o que me vean, yo qué sé, haciendo cosas que no me apetece. Sí, con challenge, con retos y cosas de esas, ¿no? Estoy dispuesto a hacer prácticamente cualquier cosa que obviamente no me ponga muy en peligro y ayudar tanto con lo que yo pueda, con mi repercusión y con lo que vosotros os involucréis. Mira que yo soy un tío, no me considero sensible, pero sabiendo lo duro que es el puto Frank, ver a alguien expresarse de esta forma, tío, duele, ¿eh, chavales? Hasta en quien más confías y aunque en ese momento parezca imposible, te puede traicionar y te puede hacer la vida imposible. Bueno, estas serían un poco las opciones que plantea Grefg, que incluso para colaborar con Kik, con tal y con el objetivo, con el fin de ayudar a Frank, ¿no? Bueno, vamos con Yuji. Parece ser que le han pedido matrimonio su chico, su chica. Bueno, yo creo que esto simplemente es para vender una exclusiva. Bueno, en el mundo ya salió parte de una pequeña entrevista que le han hecho a Chris Corp, que desmiente, por cierto, que haya sido venido parte del santuario. A ver qué dice Frank a este respecto en las próximas horas, los próximos días. Vamos a ver cómo ha sido esa pedida. A ver cómo entenderéis, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Yuji. Creo que se está aprovechando. Creo que ha sido bastante mala con Frank y con sus hijos, sobre todo, de no haber puesto el santuario a nombre de sus hijos, que era lo que tenían hablado, ¿vale? Ojito, que es que era lo que tenían hablado verbalmente. Y bueno, al final se ha quedado todo en... Bueno, como legalmente no lo eres, pues nada. No eres de aquí, pues te vas a quedar sin santuario. Bueno, le pide matrimonio ahí. Sí, sí, sí. Se ha hecho de rogar, pero sí. Que le vaya bonito, que voy a decir, ¿no? Que le vaya bonito, ¿no? Bueno, vamos con Frank Cuesta y esa información sobre ese secarral, ¿vale? Vamos a ver exactamente qué es lo que ha adquirido, qué es lo que ha comprado. Ha sacado un vídeo en su canal de YouTube, ¿vale? Allí si queréis lo vemos entero. Aquí lo que vamos a reaccionar solamente es a la parte en la cual, pues dice exactamente qué es lo que ha comprado. La imagen que tenéis a vuestra izquierda es realmente, bueno, eso que estáis viendo, terreno de, bueno, totalmente seco, ¿no? Es un secarral, pero hay que recordar, ¿vale? Para los que sois un poco incrédulos, que lo que tenéis detrás de Frank era también un secarral. Y fijaros qué plantas, qué árboles, qué arbustos tan grandes, qué lago, qué arboleda en general hay. Y qué ecosistema ha creado aquí. Con lo cual, si lo ha hecho una vez, lo puede hacer 100 veces más, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver exactamente cómo lo tiene pensado. Bueno, lo que estáis viendo es el terreno, ¿vale? Es un terreno de las mismas características, es decir, es un puto secarral, no hay nada. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres, chaval? El Frank está paseando, todo a lo tuyo. Bueno, lo que os digo, es un secarral, hay que montarlo todo, pero mucho mejor así porque nos da la posibilidad de poder montar un santuario, una réplica de lo que hay. Sobre todo va a haber que montar réplicas. Os lo voy a enseñar esta noche en un... Claro, yo entiendo que tendrá pensado incluso de cosas que él ha visto en el Santuario Libertad, que no le han terminado de convencer, de incluso mejorar, de corregir errores, de bueno, este lago está demasiado lejos del otro. Es un ejemplo, ¿no? Aquí hubiera sido quizá mejor haber puesto un pasadizo o un, yo qué sé, algo así, ¿no? Entiendo que ahora el nuevo santuario va a ser incluso mejor que este, si ya cabe, ¿no? Tarde para vosotros en un directo, ¿vale? Pero estáis viendo lo que es el terreno y ya en nada... Oye, rasca, rasca. Ya en nada empezaremos el proyecto, os lo explico esta noche. De momento el terreno no es nuestro, pero ya hemos apalabrado el terreno, ¿de acuerdo? Y esta noche en un directo lo voy a explicar. ¡Guau! Está apalabrado. Bueno, yo os digo, ya sabéis lo que ha sucedido con Yuji y con Tailandia, las leyes tan, bueno, tan exclusivas que tienen, no es si rara, pero bueno, si exclusiva que tienen. Yo hasta que no esté comprado no lo daría todo por hecho. Hay que ser cauto, seguramente sí, está apalabrado. No sé a qué nombre se va a poner, porque sí, entiendo que al nombre de los hijos y tal, porque si realmente él lo puede gestionar, pero no lo puede comprar como tal, cosa que no entiendo, de verdad. Pero bueno, no me voy a meter en leyes de Tailandia y una vez que esté formalizado, pues bueno, ya sí será, estará más cerca ese nuevo santuario, ¿no? Ahora sí que sí, se acabó el vídeo. Bueno, mi gente, pues nada, desearle lo mejor a Frank, que ojalá The Grefg pueda ayudarlo también con esas ideas que ha ido dando. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información detallada. Un saludo.